¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, son! ¡Ándale! ¡Vamos a arrancar! Vamos a arrancar Vamos a arrancar el corazón de la música de Colombia para hacer en este programa y este número que estamos dedicando para los amigos Juan Robles a la organización Pachis que nos acompaña aquí en esta gran super noche también un agradecimiento especial para el colegio de los Pachis, para mi compadre Bueno de Tola en este programa especial que nos han hecho el favor de invitarlos El tema se llama... el título Juan Rosel el tema de Cecilia Franco algo de Colombia y para el partido Juan Rosel ¡Inice! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vaya lo le dan un campo yo y arrullar una paloma! ¡Vaya lo le dan un campo yo y arrullar una paloma! ¡Es que se sigue a franco señor! ¡Vamos a ver! Andele esa noche para el sonido Bonino Marcano, el amigo Héctor Y Sandy La bolina box de esa noche Andele para Reynando a Sandy En ese programa Buenas noches a mi mundo, Sandy Andele esa voz Andele arreglando para usted Esa noche Irmán de la voz y cariño Y a la bolsa de esta noche Esa es la bolsa Y a la bolsa Esa es la bolsa ¿Qué dice? Andele Andele Ven para mi gente de espaldita Buenas noches, Blanca La gente de espaldita presente ya Esa noche Irmán de la voz y cariño Andele esa Y yo regreso al cumbillo ¿Qué dice? A ver el sabor esta noche Vengan con el sabor Vengan con la voz y cariño Y yo regreso al cumbillo ¿Cómo dice el sabor? Vámonos Vámonos Vengan bienvenidos a mi gente de Tornancito Con estaciones de salidas de colores Bienvenidos Vengan para mi gente y gancheta La gente de salida y gancheta Bienvenidos Ahora ¿Cómo dice? A la en la realidad de esta noche Vamos a esa voz Ahora Vamos Vamos Vengan a decir las brancas a los seis Esa frase ¿Cómo dice? A llorar porque está sola Nunca olvido tu paraje Ahí ven A llorar porque está sola Nunca olvido tu paraje Vamos a bailar Vengan con el sabor Andele Andele Vámonos Vámonos Venga para el gente de Tornancito Les saludos a Tornancito Esta noche es la presentación de Chérez Anza El corte de mi amigo Misa Esa noche ¿Cómo dice? Aquí va a la vez de Chile Al pronto Vámonos Ayer no le dan un capo Yo ya ruyeron a Maloma Ayer no le dan un capo Yo ya ruyeron a Maloma Ando en esta noche Venga para mí, vamos a los santos En ese programa especial Con el sabor Sabor de los acordeones, vale papá Vale, vale, vale Ándale ahora Estamos arrancando la primera participación de Estadio San Suena Para los seres amantes Yo la vuelta palomita cuando me vio que yo sabía Yo la vuelta palomita cuando me vio que yo sabía Hombre, yo necesito que yo regreso al mundo Ando en esta noche Hemos aparecido el municipio de Cali La gente es un banco, Javi González Bien pequeño, Elian Es un banco, Javi González Es un banco, Javi González Es un banco, Javi González Venga como dice Vámonos Vamos a bailar Prima cordial Esa noche Vamos Vámonos 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 Algo de cumbia esta noche ¿Cómo dice? Vamos a acabar de allá Vamos Vengan para la gente de esa noche Adelé Y la venga y va Y esta noche ya se va Bienvenidos a ti como estamos arrancando Como estamos iniciando este programa para ustedes Estos Donde nacen los éxitos